Estoy pa'o moro Mojo y pa'o moro Estoy pa'o moro Mojo y pa'o moro Estoy pa'o moro Mojo y pa'o moro Dambla barastada piele me i biaje 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 Estoy pa'o moro Estoy pa'o moro Estoy pa'o moro Estoy pa'o moro Mojo y pa'o moro Dambla barastada piele me i biaje Estoy pa'o moro Cuatro Ciut settle Enмотр Acuna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!